Y tiene que ver con la destitución de Edgardo Bausa. Como técnico del seleccionado de Arabia Saudita, ya había quedado afuera del seleccionado de Emiratos, naturalmente también del seleccionado argentino. Se especuló con esto hace una o dos semanas. En su momento del propio entorno de Bausa, lo descartaron, lo desmintieron. Proaporto ya en ese momento habían sondeado a Ramón Díaz, por lo cual la idea estaba clarísima. Yo creo que vale la pena aclarar esto. Muy poco serio de parte de Arabia Saudita. Sí, obvio. Muy poco serio tener un entrenador por dos partidos y echarlo... Cinco partidos. Bueno, cinco partidos. Poco serio. Tres victorias y dos garrotes. Por eso. Bueno. Tenemos algún detalle al respecto, pero ya es la tercera chance mundialista que se le cae en este ciclo, simplemente a Edgardo Bausa. Entiendo que, aún a sabiendas de que esta situación podía cristalizarse, no termina siendo candidato de San Lorenzo. No. No, no. San Lorenzo evidentemente va por otra línea futbolística. Bueno, ya lo ha hablado Lámez con nosotros ayer, Almirón, Caudet, Biagio. Y cómo se reinventa él, ¿no? Porque la verdad que sorprendía, después de la selección argentina, lo rápido que ha agarrado esa selección de Emiratos Árabes. Obviamente que ahí siempre la oferta económica prevalece o llama la atención. Y después también la posibilidad, en ese momento difícil, de dirigir un mundial. Necesitaba una serie de resultados que no consiguió. Yo creo que es un entrenador que genera seducción para aquellos equipos que juegan con Libertadores, indudablemente. Y que esa es la ventana que siempre tiene Bausa abierta. Y Ecuador. Para poder... Sí, para mañana, Ecuador. Y Ecuador. Y Ecuador, obviamente. Y Ecuador.